¿Qué es lo que tenemos que resolver? ¿De qué quieres que hable? De la situación de los tres, porque ya es insostenible. Ya no lo podemos portar por más tiempo. Quintín, haga el favor de salir. ¿Sí? ¿Y quién los va a tajar cuando empiecen a darse guamazos? Se sale, Quintín. Esta es una conversación privada y usted no tiene por qué estar presente. Pero tenía mucha razón al decirnos que si buscábamos una venganza en la casa de los Elizondo, cuando ya la habíamos logrado, porque directa o indirectamente tenemos que ver con la muerte de Sarita. No fuimos culpables de nada. No intento secarnos culpas que no debemos. De todas maneras, hemos trastornado la vida de la familia Elizondo, y de paso la nuestra, porque los tres hemos sido víctimas de nuestro propio invento. No necesito decirles que me siento destrozado. Que difícilmente podré recuperarme de mi fracaso con Sofía. Ella, ella ha decidido quedarse con su esposo. Y yo debo aceptar que la he perdido. Renuncio a ella. Como tú, vas a renunciar a cualquier plan que tengas con Jimena Elizondo. ¿Y por qué tengo que renunciar? Porque tú tuviste un fracaso con Sofía. Eres demasiado egoísta. Y tú eres demasiado iluso si crees que puedes hacer lo que se te venga en gana. Que nadie te detenga. Nadie. Absolutamente nadie me va a detener. Lo haré yo. Porque mañana mismo nos marcharemos de la casa de los salinos. Mañana me voy a enfrentar a esa familia para decirles toda la verdad. Tú no harás eso, Juan. Podemos marcharnos, pero sin contarles nada. Lo haré. Lo haré porque no podemos irnos de allá sin antes decirles quiénes somos. Ya que fuimos a su casa. Si a ustedes les hace falta el valor suficiente, no se preocupen. Yo voy solo. Si ustedes me han gustado, yo les juro por lo más sagrado. Voy a descapar a esta farsa. Así se nos caiga el mundo encima. A ver, ¿qué tenemos que resolver? Explícate por qué no termino de comprender, Juan. Bueno, pues abran bien las orejas para que escuchen bien. Esto es definitivo. Y de una vez les advierto que no acepto oposiciones. ¿Les sirvo la comida antes de que empiecen a pelear? Quintina, retírese. Métase en su cuarto y no salga ni intervenga para nada. No me diga. ¿Y quién los va a frenar cuando se empiecen a dar golpes y a destrozar la casa? Mejor hablemos en nuestro cuarto, Juan. Vamos. Muégete. Permanecer por más tiempo en la hacienda de los Elizondo es imposible. Ni modo. Debemos aceptar que nuestros planes de venganza se fueron al diablo desde hace tiempo. Ay, pues me alegro que al fin lo entiendas porque yo nunca estuve de acuerdo, Juan. Siempre supe que no tenía sentido estar ahí. Lo único que logramos fue trastornar la vida de esa gente y convertirnos en víctimas de nuestro propio invento. No les voy a negar que me siento mal y que me va a ser muy difícil sobreponerme al fracaso con Norma. Pero ella decidió quedarse con su esposo. Y yo debo aceptar que la perdí. Así que renuncio a ella. Y tú deberías olvidarte de cualquier plan que tengas con Jimena. ¿Por qué? ¿Por qué tú fracasaste? No seas tan egoísta, Juan. ¿Qué te pasa? Y tú no seas iluso. ¿Crees que puedes hacer lo que te venga en ganas sin que nadie te detenga? Nadie me va a detener, Juan. Nadie. Pues lo voy a hacer yo si es preciso. ¿Ah, sí? ¿De qué manera? Mañana les voy a dar la cara a todos. Los reuniré y les cantaré la verdad. Ay, Juan, no puedes hacer eso. Claro que puedo. Es una estupidez. No sabes lo que estás diciendo. Sí, lo sé. No nos vamos a largar sin que sepan quiénes somos y a qué fuimos a su casa. Eso es un disparate, Juan. Yo entiendo que no quieras regresar a esa casa. Pero si tú mencionas algo, nos colgarán y nos despellejarán vivos. Pues si no tienen pantalones para enfrentarlos, no me acompañen. Escóndanse como ratas asustadas. Pero yo no me largo sin cantarles la verdad. Es la única satisfacción que me queda. ¿No lo entienden? Es una estupidez. Y con nosotros no cuentes. Pues lo hago solo. Me juro por lo más sagrado que voy a descubrir toda esta farsa. Así el mundo entero se me venga encima. ¿Qué has pensado? ¿No habrá manera que detengamos a Juan? Parece muy resuelto. Él hará todo lo que dijo porque solamente le preocupan sus propios intereses. Aunque asegura que yo soy el egoísta. Como tuvo un fracaso con su tía Elizondo. Ya no le importa mantener la farsa. Pero mientras estuve ilusionado con ella, la sostuvo porque le convenía. Y me imagino que tú estarás de acuerdo. No completamente. Debemos alejarnos de allí, pero sin revelarles la verdad. Podríamos tener problemas. Los problemas los vamos a tener de todas maneras. De eso no te quepa dudas. Porque apenas se enteran de que somos unos impostores y de que llegamos a tentar contra su tranquilidad no se van a quedar con los brazos cruzados. Pero yo tampoco me voy a quedar quieto porque ya estoy preparado. Y aunque Juan ponga en peligro mis planes, estoy definido a arriesgarme. No voy a renunciar a última hora por miedo. Ni él ni nadie me van a detener. No podemos estar de acuerdo con él. Ni mucho menos seguirle la corriente a todas las estupideces que se le ocurra. Al pobre se le corrió una teja pues con todo lo que le pasó con Norma. Pues está desesperado y muy decidido. Oye, ¿tú crees que hay forma de impedir que hable con los Elizondo? ¿Cómo crees, Franco? Cuando se le mete algo en la cabeza no hay quien se lo saque. Pues si lo cuenta todo nos lleva al diablo, ¿sabes? Nos pueden acusar de impostores y de abuso de confianza. No solo eso. Nos tacharían de criminales y nos mandarían derechito a la cárcel. ¿Tú crees que ellos se van a quedar de brazos cruzados? Por favor, Franco. Pero no te preocupes. Estoy preparado y tengo mis planes. Aunque Juan piense arruinarlos, yo me arriesgaré. A ver, a ver, ¿de qué planes estás hablando? Dime. Lo sabrás, ya lo sabrás. Pero lo único que te digo es que por miedo no voy a renunciar a última hora, ¿me oyes? Lo sabrás, ya lo sabrás.